En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra Y cantando un buen corrido se los voy a demostrar He marcado en los violines de un mariachi jalisiense y amparado por un traje Y un rebozo nacional Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatido Pues jamás me es de rapa ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Chilar, te vas a dar! Con canciones yo disipo la amargura y la tristeza Con canciones yo revelo la nobleza y el valor Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Y soy puro corazón Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatido Y aunque tengo el alma herida pues jamás me ser rapa Bajo el cielo mexicano he nacido cancionera Y por eso hasta las penas yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas Reflegando el alma brava De todita mi nación Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatido Pues jamás me ser rapa Como paloma que va de rante Sin rumbo fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin pan, ni abrigo, ni protección Es una norte cual un bohemio Puse la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo Y en vano es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela de mi sufrir No hay quien se duela de mi sufrir Elejo al cielo mis oraciones Para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones La verdad calma y el porvenir Tu te crees muy buen jardinero Papá busca trabajo Por ahí cortando yardas Papá, papá, que no andes Nomás contando cuadras Papá, echándole ojos a pancha nomás Mira como andas todo, trasijado Papá, será por hambre o por enamorado Papá, busca trabajo, no seas arrastrado Papá, papá, y ya no pienses en pancha nomás Tantas promesas que le has hecho a pancha Papá, ya la llenaste de flores y jardines Papá, si trabajaras, compraras calcetines Papá, y no pensarás en pancha nomás Aunque le bajes todas las estrellas Papá, al ver se nota Por muy bien que te portas Papá, no traes zapatos Nomás los puros cortes Papá, la pobre pancha se convencerá Tanto jardín que le has formado a pancha Papá, creen que tiene los pesos de a montones Papá, los puros parches traes de pantalones Papá, la pobre pancha tristeza me da Papá, si no trabajas Si no trabajas, con que la mantienes Papá, no come hierbas Ni flores coloradas Papá, con que la tapas No tienes ni frescadas Papá, pobre de pancha Tarde lo verás Ay, de mañana para adelante Si tú no me amas será mejor Habré pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Eres como la hoja del árbol Que todo el tiempo querías volar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar Eres como la hoja del árbol Que todo el tiempo querías volar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar Oh, blanca flor Que amapolita Tú que trasciendes Junto al gozar Hoy he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Hoy he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor A donde quiera que voy Hoy me acuerdo de ti Hoy me acuerdo de ti En donde quiera que estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol sin luz no crezó Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Estrella que alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol sin luz no crezó Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que tierra pisando está Que estrella te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano ¡Oh, no, no! Yo vi venir una nube Como que querías yo ver Como quieres que te olvide Si ahora te empiezo a querer Alza tus ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas a mí En enero no hay traves Porque los marchita en hielo Como en tu puerto los tienes Por providencia del cielo Ya sabías que era borracho Báilemos bien enamorado Ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar Y si eres tarde mirando Los treinta días del mes Diete veces por semana Y un besito en cada vez Ya me voy Ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo Y a vacilar con mi amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Música Ay, 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 ay Eso Gracias La moneda Música Voy a matar a mi burro Wike sale del monte Wike espanta a mi burro Mi burro corre pa'l monte Wike sale del monte Mochito va por lo muerto Mochito espanta con Wike Mochito sigue corriendo Wike sale del monte Mochito va por lo muerto Mochito espanta con Wike Mochito sigue corriendo Eso Wike, wike, wike Mochito avez del monte Wike, wike, wike La cuique anda en el monte, el gato sigue la cuique Cuique le corre al gato, el gato se come la cuique Ya se murió la cuique, ya no corre para el monte Gato se esconde en la cueva, el gato lo busca en el monte Ya se murió la cuique, ya no corre para el monte Gato se esconde en la cueva, el gato lo busca en el monte 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10